Amores lindos, el día de hoy estaba aquí en la bomba de porfía, estábamos tanqueando la moto y miramos al señor que está allá en el fondo, entonces decidimos colaborarle un poco al señor, así que acompáñenme Hola mi amigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo me le ha ido el día de hoy? Está pesada, muy pesada Bueno, el día de hoy le vamos a colaborar un poco, espero que de verdad le ayudemos mucho Sí, entonces quedamos Entonces a las primeras 30 personas que pasen, les vamos a regalar un bonadís, ¿qué le parece? Muy bien Listo, vamos para esa Todas las personas que estén aquí en la bomba de porfía, hoy van a comer bonadís grande Así que, ayer la señora, vamos a llevarle ayer Este hombre tiene un alma tan bonita y la gente no ve eso A la gente le falta mucha empatía con los vendedores ambulantes, amores lindos, no saben cómo le hicieron el feo a este señor El señor era lo más decente, se acercaba, decía buenas tardes y le decía, ¿quieren un bonadís gratis? Y la gente decía, no, no, no Todas las respuestas que recibió el señor fueron no Amores lindos, ¿saben qué fue lo que me dio más tristeza? Que el señor se les acercaba a la gente a entregarle un bonadís gratis Y la gente no se los recibía, pero me acercaba yo a entregarlos y la gente sí me los recibía Mi pregunta es, ¿por qué a mí sí me los recibían y al señor no? ¿Por la forma en la que estábamos vestidos o solo se le acercan a los vendedores ambulantes cuando se les antoja un bonadís? ¿No cuando ellos quieren regalarles un bonadís? Amores lindos, más empatía con los vendedores ambulantes Que ellos también tienen sentimientos Y sentimientos muy, muy bonitos El señor se puso muy, muy feliz, están bonitos Solo nos quedan esos poquitos así que no, están las personas que están llegando acá a la bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue mucho con lo que le ayudamos, pero la verdad yo sé que con lo poquito que hicimos le ayudamos mucho Y va a estar un poco más tranquilo Así que, amores lindos, espero que les haya gustado este video Y cada vez que puedan ayudar a alguien, háganlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.